Hay muchas películas de horror que me influenciaron para escribir El Hacho, la más obvia siendo de Evil Dead. Pero si hablamos de Slashers, tengo que mencionar a los personajes de Black Christmas, la dirección de John Carpenter para Halloween, la imaginación de Wes Craven en A Nightmare on Elm Street, la brutalidad del remake de The Texas Chainsaw Massacre, y el diseño de Jason Voorhees en Friday the 13th, The Final Chapter y en Parte 6. Se parte del nacimiento del primer icono slasher puertorriqueño, visitando el Indiegogo de El Hacho, una leyenda puertorriqueña.